Juan Ingarabo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va, Juan? Hola, Juan. Estoy contento de estar acá, porque primera vez en el piso. Sí, primera vez. A primera vez fue por, ¿no? Claro, claro. ¿Vos lo ves? Rompe siesta. Desde San Vicente. Uno de los primeros rompe siestas cuando recién empezábamos a entender de qué se trataban los rompe siestas. Y vos fuiste uno de los primeros, así que gracias por eso. Bien, tengo un título ya. Sí, 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 estuviste ahí y hoy acá presencial. Bueno, ¿cuándo llegó el cuarteto a tu vida? Mirá, muy pronto, porque yo vivía en San Vicente al frente de la Plaza del Mercado y de chiquito sentía el bajo, ¿viste? Había como un boliche justo al frente de mi casa, al otro lado de la plaza y se escuchaba a la noche. Era la banda de sonido de la cuadra. Se filtraba el grave. Y bueno, ese barrio es muy cuartetero, ¿viste? Y después ya está. ¿Y ahí te acompaña toda tu vida? Sí, está en el aire, ¿viste? En Córdoba. Sí, se respira. ¿Vos de chico eras de la época del CD, sí? Sí. Sí, existían los CDs. ¿Te comprabas por ahí algo de cuarteto? No, compraba, bueno, de más de cuando empecé a salir a las matines, ahí sí. La barra de siempre, por ejemplo. Trula por siempre, mirá, dos títulos. Parecidos. Jean Carlos, ahí sí, pero mi primer CD fue El amor después del amor, que me lo regalaron para mi cumple de cuatro, por ahí. Cinco, no, de cinco. Justo que está cumpliendo treinta años ahora. Mirá. Me acuerdo que la tenía todo el tiempo. ¿El de Fito? Sí, sí. El de Fito. El de Fito. Pero eras muy chiquito. Bueno, pero vos venís de una familia como con mucha de la sala musical. Sí. Contale a la gente que no sabe quién es tu papá, tu abuelo, tu historia, tu familia. Es una familia de músicos. ¿Por esa cámara, Sarajevo? Sí, si querés, sí. Pero pa, por ahí varía, ¿eh, vos? Mi viejo tenía una banda junto a mi tío que se llamaba Los Músicos del Centro, que hacían una especie de fusión de jazz rock. Una música que en esa época estaba muy en boda, una música muy compleja y difícil, pero no por eso poco así interesante, ¿viste? No, claro. Y les iba muy bien, acá en la ciudad, entonces yo era el hijo del mingui, o sea, acá. Y no solo en la ciudad. Que sigo siendo. El hijo del mingui, claro. Con qué orgullo que lo contás. No, bueno, en un momento fue, dije, bueno, me tengo que ir de acá para ser yo mismo, un poquito. Así que, igual siempre fue un orgullo, pero viste que de adolescente vos tenés que, como me dice Freud, matar al padre. Pero después volvés. Y acá estoy hablando del cuarteto, eso es matar a mi viejo. Le mandaste saludos, ¿está viendo en serio? Probablemente. Y que ahora dicen el papá de Juan. En el barrio. Sí, sí, sí. Sí, mirá, el papá de Juan. Ahora digo yo, y atención con lo que voy a preguntar. Siendo que venís de abuelo músico, de papá músico, de una familia de músicos, ¿por qué saliste futbolista? Me hubiera encantado ser futbolista. Por mi vieja. Mi vieja fue la que me llevaba. De hecho, gracias a mi vieja yo empecé a ser música. Porque mi viejo era como que... Te dejaba ser la tuya. Sí, no, no me... No es que no me estimulaba, porque yo lo acompañaba cuando tocaba y de chiquito me acuerdo que iba a los conciertos. Pero no me generaba ahí el mandato. En cambio, mi vieja me llevaba a hacer deporte. Viste, me estimulaba. Y sí. Un poquito de mami. Y estás muy bien. Y así fue que empecé a estudiar guitarra de chiquito, tipo siete años. Pero incluso mi viejo, cuando terminé el secundario, me preguntó qué iba a hacer y yo le dije, música, Juan, es muy difícil. No estás seguro y no querés estudiar otra cosa paralelamente. No. No, va por ahí. Y bueno, fue difícil, pero ahora estamos acá. Pero fútbol, ¿por qué no? Porque viste que siempre hay muchos artistas súper reconocidos en el mundo que siempre dicen, una lesión me hizo abandonar el fútbol y acá estoy con la música. Julio Iglesias. Julio Iglesias, claro. ¿A vos te pasó eso también o no? Yo no crecía. Tipo, no, era hasta los 16. A los 16 me salió un pelito recién. Ah, de físicamente. Sí, sí. Como Messi. Después terminé siendo más alto que todos los bandos que jugaban titular. Tremendo estirón, pegaste. Que como en ese momento se priorizaba mucho lo físico. Lo físico. No jugaba. Iba al banco y ya, viste, me angustiaba y toda la historia. Entonces un día llegué a mi casa y le dije, no quiero ir más. Me dijeron, bueno. ¿A dónde ibas? En general para Juniors. Después me fui a la Sallano. Pero ahí ya no tenía amigos, era un club, viste. Y lo que pasaba también es que se empezó a transformar en algo demasiado serio para ser tan chico, viste. ¿Cuántos años estás hablando hoy? A los 15. A los 15, claro. ¿Jugaste contra Messi o no? ¿Siempre contás ese anécdito? Con eso vos podés ver que jugaste muy bien. Yo pensé que era en Doi, Fernando Melo, que ustedes lo conocen. Sí, mucho, mucho. Me dice que fueron tres y creo que me acuerdo. ¿Que jugaste tres veces con él? Contra. Contra él. Versus. Versus. ¿Son de la misma edad? Claro, 87. ¿Y vos no paraste en la casa del primo de Antonella? Con Fer Melo creo que paramos. Ah, mira. No, no era de Antonella. Era el primo de Antonella. Sí, Lucas Scaglia. Contémosle a la gente, Fer Melo es el productor de Noticiero 12, muy amigo de Juan, que es el que nos tiró un montón de data hoy para esta entrevista. Así que Fer, un metro grande para él. Que venga a jugar él ahora, ¿no? Que venga acá. Me ha jugado hace 15 años. Dicho de quién sos. De Belgrano. Dicho de Belgrano. Ah, mira. Me invito. Está full Belgrano ahora, ¿eh? Es este el campeonato. No, diga nada. ¿Estás entusiasmado? Un poquito, un poquito. Me parece que tenemos algo de... Sí, voy cada vez que puedo. En Buenos Aires fui un par de veces y acá cuando estoy y coincido voy. Me encanta. Bueno, mira, tenemos algo para regalarte de eso. ¿Quieres ver? ¿Está preparado? ¿Se lo podemos mostrar? Allá, la pantalla, mirá. Mirá ahí en ese monitor, a ver. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Te habla Pablo Vegetti. Bueno, desearte muchos visitos en todos los shows que vienen de acá en adelante. Lo mejor, romper a todo como siempre y te esperamos por Alberti. Un abrazo grande. Qué grande, Pablo. Qué grande. Es un número uno ese, ¿eh? De un número uno a un número uno. La idea es que me genere más cholulismo que los deportistas. ¿Ah, sí? Estoy en un medio donde están, viste, todas las... Te cruzamos, ¿viste? Sí, claro. Es la miseria, viste, los músicos, los actores. Entonces, corro. O sea, puede estar Darín y puede estar Gaudio que... Como con el gato. ¿Cómo fue eso? Mirá. El garante no está en garrón. ¿Más que los músicos todavía? Sí. Pero ahí, ¿y con Messi? ¿No te sacaste una foto de grande con Messi? No, no. Los dos más altos ya. No, nunca lo crucé de nuevo. Ah, no cruzaste más. Todavía en la cancha de jugar, pero de la tribuna. Ay, se tiene que dar ese encuentro para que vos le cuentes la anécdota. ¿Vos te acordás que jugaste? Mirá, me habían invitado a la premier del Circus Oleil de Messi en Barcelona. Previo a la pandemia. Y... Sí, en septiembre del 2019 y nosotros teníamos la fecha de parto de Lila, mi hijita. Ah. No pude morir. Hablemos de Lila, por favor. Hablemos de Lila. Hablemos de ese sol que tiene enamorado a toda la familia. Y sí, mirá, yo estoy descubriendo ese amor que es tan fuerte y no sé hasta dónde llegara, ¿viste? Porque no sé, como es, bueno, si tienen hijos, ustedes lo sabrán. Sí. ¿A dónde va a llegar esto, viste? ¿Es todo el artista o no también? Tiene mucho distriónica. Mirá, es bastante tímida. Se me pega acá la pierna. No es muy así, extrovertida. Pero también yo pienso eso y me acuerdo de mi hijo de que, no es que sea lo que quiera, pero me gustaría más que sea arquitecta, ponele. ¿Qué? ¿Qué? No, el polmo. ¿Sos como tu vieja? El camino del arte es cruel y es muy difícil, viste. Bueno, pero ella ya tiene a la madre, al abuelo, al padre. Bueno, los videos del abuelo, los videos del abuelo que sube son maravillosos. Educando a Lila. Educando a Lila. ¿Cómo te lleva con el suegro? Bien. Alto personaje. Es divino, es divino. ¿El camino del artista vos no lo disfrutaste? Sí, lo disfruté, pero también lo padecí porque, y eso que yo siempre digo que por ahí suena, lo hablamos la otra vez, pero he tenido el privilegio de tener a mi viejo y todo un entorno que me permitía ya correr con ventaja. Que te contuvo. Sí, si bien me fui a los 21 a Buenos Aires y no conocía a nadie, o sea, 0.0, ese año abrimos el Facebook, imagínate. Ese fue como, bueno, empezar de cero y es cruel porque las medidas son raras, viste, las medidas del éxito, es como, y sobre todo ahora con el paradigma del, con la dictadura del número, viste. Eso. ¿Desde cuándo te consideras exitoso? No, no sé qué es el éxito realmente. Yo creo que, por ejemplo, cuando toqué acá en la Plaza de la Música en diciembre, Eso fue bonito. Dije, bueno, esto está bueno, ya estoy tranquila. Porque siempre estás pensando lo que viene, viste, la carrera, esto de que estás corriendo contra algo o alguien, entonces es difícil disfrutar el presente y por más que suene así como medio cliché, creo que ese es el mayor éxito, poder disfrutar el presente. Pero tocaste con todos tus ídolos. O sea, bueno, para, capaz que no, porque tu ídolo sería, no sé, tocar capaz que con audio o algo, pero, o sea, Julieta Venegas. Ah, bueno, bien. Natalia Oreiro, Los Ángeles Azules, Dargelos. O sea, Miranda. La canción de Los Ángeles Azules, es la de Julieta Venegas, o sea, creo que es una de las cinco mejores canciones de la historia. Estuvimos hablando de eso hoy. Quería decirlo, una de las cinco mejores canciones de la historia. ¿Pero por qué? Vos tenés el argumento de por qué, porque no solo es de Julieta Venegas. También participa en la composición Adrián Dargelos, ¿no? A través de ellos dos, sí. Bueno, y tu aporte, Juan, la vuelve una exquisitez. Mira, tocamos ahora el domingo próximo y el lunes en el Luna Park, en el Luna Park de Los Ángeles. Está bueno. Sí. Qué lindo. Es una maravilla. Necesitamos escucharte. ¿Podés acudarnos? ¿Querés hacer algo? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bajó el almuerzo? Eh, vamos a ver. Contá eso. Chicos, para llegar a tiempo, poder estar presente... Almorzó a las apuradas. Le trajeron un combo, no vamos a decir cuál, y pobre, pudo comerlo en cinco minutos arriba de la traffic para poder estar acá, así que... Recién. Literal, entró chupándose los dedos. ¿Estamos listos? Sí. ¿Pero qué? Entonces, ¿cuál es la cocina? Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Lo que tengas ganas. En muchos temas, yo en vivo no toco más el teclado. Entonces... Pero en este acústico, sí. Acá sí. Vamos, porque iba a pensar en un pedacito de un tema muy lindo, pero a veces que dice... ¿Me conocen? Sí. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. Aunque no estés, te llevo conmigo a donde quiera que voy. Después de ti, en mi vida no hubo nunca otro gran amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible. Dice... Dice... Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. Porque yo, cuando la beso a ella, pienso en ti. Y cuando digo su nombre, te nombro a ti. Y cuando le hago el amor, te estoy amando a ti. Oh, la huella de tu amor. ¡Qué lindo! ¡Qué lujo, Ramona Jiménez! ¡Qué hermoso! ¡Qué facilidad para encontrarle una versión diferente a los temas! Ese es algo que buscaste, que te salió naturalmente. Tiene como tu firma cuando tocas algo. Tiene la firma de cara. Muy personal. Y es que esa creo que es gracia primero. Es la gracia de las versiones. Si haces el tema, que tenga... Y es el desafío también como poder transformarlo en otra cosa. Una misma materia prima, ¿viste? Como medio físico-químico, en un punto. ¿Y cuál es el artista más fácil para reversionar de los cuarteteros, por ejemplo? ¿O cuál te gusta más? ¿Cuál disfrutas más? No sé. Es que no depende del artista. Creo que depende de la canción. Porque, viste, ese... No es la primera vez... ¿Te acuerdas? Sí, que sí, que sí, que tú no estás. Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez... Trulia, ¿no? ...te escondes para hablar. Cuando el teléfono suena, yo sé que con él tú me engañás. Uy, este estribillo... ¿Qué hora es ya? ¿Una y media? Se puede, se puede. ¡Metele nomás! Vamos. No, no por la letra, sino por la... Cambias, mi amor, por un extraño que para ti él es 11, mientras que yo sufro en silencio todos los desprecios que uno a uno día a día, noche a noche está haciéndome. Cambias, mi amor, por un extraño que para ti... Sí, bueno, ¿no? Este más, por ejemplo. Y así puede estar todo el programa. Y nosotros también, así que si querés con otra dale. Dale, por favor. Una más. Todos cautivados por tu talento. Por ejemplo, está esta. Pero la podemos guardar para cerrar, no vamos a spoilear. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y si nos haces un poquito de Fuego y Pasión que nos gusta tanto... Bueno, eh... ¡Dale! No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos tres calos Y no saben que lo nuestro es al profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu madre Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Tomá ¡Qué genial! Disfrutás, ¿no? Disfrutás de brindar tu arte Uh, buena pregunta La verdad que no lo sé, che Es como que... Creo que sí ¿Se te ve disfrutar mucho? Sí, eso transmitís O sufrí un poquito O sea, disfruto de tocar, interpretar No, sí, lo disfruto Es bravo a veces también Sentís presión ¿Pero qué es, nervios decís vos? Ya no es nervio Es como, bueno Ponerte, viste Tenés que tener ganas de subirte al escenario Viste, está más alto Que te vean todos ¿Te importa la aprobación? ¿Le estará gustando a la gente? ¿Estás midiendo eso? Y en un vivo, sí Sí, claro Porque estás ahí para eso Bueno, pero esto Ascendente últimamente En tu carrera Gracias a Dios Sí Pero bueno Como te decía hace un rato No es lo más importante eso ¿Y qué es lo más importante? Disfrutarlo O sea, sí, eso Y ese es mi mayor desafío Mirá, lo vamos a mandar al frente A Freddy Bustos Sí Que fue el que te hizo el rompesiestas Aquella vez Ayer cuando estábamos hablando De que venías Dijo una cosa muy interesante Dijo, mirá, vos sabés que fue uno de los rompesiestas Que más disfruté Justamente hablando del disfrute Porque yo tenía la idea Un pibe fachero, talentoso, músico Que vive en Buenos Aires ¿Prejuicios? ¿Qué? Algunos prejuicios Algunos prejuicios Y yo, qué sé yo Y si me encontré con un pibe Que tiene mucho barrio Que es súper humilde Y todo eso Y a la vez No, no, de verdad Mirá, Freddy Bustos me dejó contarlo, sí Y a la vez Vos te metiste justamente Con esto de los prejuicios, etcétera Con algo que tiene como un manto sagrado En Córdoba Que es el cuarteto Por ejemplo Con Fue de Pasión Te metiste ahí Y por ahí la aprobación Viste que No a muchos les gusta Que se metan con el cuarteto Sí, de eso es cierto Igual yo me refería a la aprobación En el momento de la performance Claro O sea, sí te preocupa Si se empieza y la gente Respecto a eso O sea, si gusta o no O si La obra mía No, no es lo que más me importa De hecho Hasta a veces disfruto de Provocar Es lo que me Sí Provocas Pase algo Prefiero que no guste O una reacción negativa A que no pase nada Claro ¿Podemos cambiar el teclado Por las ¿Se le dice paletitas a las de ping pong? ¿Sí? ¿Te animás? Si te sentís exprimido Avizanos Sí, avisaron Nos pasaron el lato Vení, vení, vení El lato debería venir a abrir Sí, bueno Ahora vamos a ver con quién Y eso que no te trajimos una pelota Para que hagas jueguita ¿Por qué estamos hablando de ping pong? Con eso está bien más seguro Ahí lo traemos No, yo no Yo bajo la punta de vista Puedo jugar con No, tomá Voy de este lado ¿Sí? ¿De este lado? Vamos a ver Vamos ¿Tenés un par de tops? ¿Vos jugás? Voy a buscar la pelota de fútbol Ah ¿Escucharon, no? ¿Tienes más? No, no juego así No, eso que hizo ya muestra Que está en otra categoría ¿Hay alguien en este piso Que sepa jugar ping pong bien? No, nadie No, nadie Fede, como puedas Vamos a jugar Pero pará Contá por qué estamos hablando De ping pong Porque de chico jugaba Ah Yo me animo Y fui a jugar a Viajé un par de veces a jugar Pero para jugar esto Pero te fue bien ¿O no? Sí, tenés que practicar, claro Fede, ponete como él Para sacar Ponete así como él Mirá, mirá Mirá, fíjate Ya con el saque Demuestra que sabe Mirá Ah, tiene técnica y todo Claro Hace un saque vos, Fede A ver si te la... A ver, saco No, pero es que El mío es más rústico Dale, para, para ¿Querés que te venga Las otras pelotitas Y está mejor? Dame Ahí está Mirá Ah, muy bien Fede Dice esto tanto Uh, mirá Otro jugador, dale Ahí te dejo ¿Hay otro? Ah, no Bajo ningún punto de vista Puedo jugar No, no, yo no Pepe, ¿vos sabés jugar? Pará, pará El tipo ¿Sabés jugar bien? Dale Alguien que lo ayude Al Pepe El tipo jugó con Messi Jugó con un montón de chicos Imagínate Mirá, mirá Ojo, eh Una pelota de fútbol Ahí está ¡Bien, Flor! ¡Bien, Flor! Nuestro representante Yo la vi haciendo Wegboard a la Flor ¿Sí? Ah Es una deportita Este es el mirón para que La vi la hizo todo, eh ¿Voy yo? Sí, te toca Ah Y, pero Es mejor de tres Dale Es parte del show Pará, vamos a hacer la pregunta de fuego ¿Lo estás disfrutando? Sí Bueno, menos Yo soy competitivo Claro Che, nunca esto y algo rico para tomar Y esas cosas ¡Bien, Nolo! Ahí está, mirá Ahí va Acá está mi rival más difícil Si tenés que hacer la lista De las cosas que más disfrutás Las que se pueden decir ¿Qué pasa? ¿Y tenés mesa de ping pong, Juan? No ¿No? En lo de mi suegro hay una Y en una época íbamos mucho a un bar café Así de los viejos En Buenos Aires Y tiene muchas mesas Entonces íbamos Combinábamos noche Y ping pong Y ahí sí jugábamos ¿Y jugábamos por plata? Por todo jugábamos ¿Ah, sí? ¿Valios? Está bueno eso ¿Se apostaba fuerte o no? Sí, se apostaba a la venida ¡Oh, la vuelta! Claro Claro, claro A ver quién pagaba la vuelta Ni hablar Bueno, pero no me hiciste la lista De las cosas que más disfrutás Chao Lila Disfruto mucho de mi familia De mis amigos ¿Y la música? De la música, por supuesto Es que la música, te soy sincero Es como que ya es parte de ¿Del trabajo? No, no, al revés Es parte de mí Entonces como que no Sí, cuando se transforma en trabajo Viste, la cosa ejecutiva Por ahí es la que más Claro Me cuesta Como todo, ¿no? Todos los trabajos Tienen su parte buena Bueno, mientras tanto Una breve pausa Para explicarles que La mesa es Gentileza de la gente Amiga de EXUS Sí, y que hizo Todo una logística Para traerla hasta acá Así que EXUS Gracias de verdad ¿Viste que linda que es? ¿Te gustó? Esta es la que me van a regalar Ahí está ¿Cómo? Me la llevo de real Escucha Ahí está la gente de EXUS Tengo 60 pesos 60 pesos Tengo 60 pesos ¿Quién apuesta? Agarralo vos que sos jurado Floresta Dale 60 ¿A cuánto? Al tanto Al tanto ¿Y quién saca? ¿Un solo tanto? ¿Sacabó que sos limitado? Ya se pone competitivo A ver otro, otro Te juego otro Tenés que ganar Esa que libre Juan, otra de las cosas Que pensamos para traerte Era un perchero Con pantalones Diferentes colores Por tu estética ¿Cuántas bolas le das a eso? Para que esté concentrado Me gusta divertirme Distráiganlo Chicos Es obvio En realidad te estamos preguntando Para que pierdas Para que lo aproveche Muy bien Excelente ¿Y con este te lo vas? Con esta Esa es más natural Tengo unas gotas imposibles chicos Pobre Lo hicimos hacer de todo Chicos Por el mismo precio Juan Ingaramo pasa Por todos los retos De seguimos en el 12 Canta Juega el ping pong Y también hace jueguito Grande El aplauso Fuerte El aplauso Como todo indica Que vas a ser Una de las figuras De la música latinoamericana Más popular Y más prestigiosas En breve Esperemos que nos siga Dando bola Pese a todo esto A lo que te hemos sometido Hoy Muy divertida Vamos a hacer una cosa Si tenés ganas Vamos a hacer una selfie Con la gente grosa Que pasa por acá Lo hacemos Y cerramos con música Lo que vos quieras ¿Te parece? ¿Dónde querés la selfie? ¿Con el teclado O con la mesa de ping pong? Con la mesa de ping pong Muy bien Nos quedamos acá entonces Vení clar ¿De quién era? Ahí está De Exus De Exus Ahí estamos Ahí va Ahí está Qué linda Y ahora el cierre Es todo tuyo En el teclado Gracias Juan Gracias a usted Gracias por visitar Un lujo A ver ¿Qué tocamos? De luz cambio Que es todo físico Porque hay que estar ahí Jugando Ahora volver Cantar Es un montón Es fe de estar re agitado O con unos pasos Claro Porque Mira yo hice todo A ver toco a ustedes ¿Querés agüita? Algo te traemos Sí Soy El que se da cuenta Que tanta experiencia Se llama Romero y Violeta De nada sin yo Estoy agitado para cantar Y hoy, hoy, hoy Me vengo a dar cuenta Que la consecuencia Somos nosotros dos Mi vida sabe bien Si te acabas de ir Tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos Poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar No hay otra gente Si no estás presente Porque el amor me hizo favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh, mami, no Porque en tu beso Porque en tu beso encuentro el sabor Me tomo todo el veneno Mero Vuelan al son de nuestra pasión Ay, mira, mira Y es que tu cintura Que hermosona Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente Y mira, mira Y es que tu cintura Que hermosona Tu cuerpo y tu boquita A mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Mirarte de frente Y decirte a los ojos Lo que se siente Hermoso Qué maravilla Bueno, muchas gracias Por la visita Juan, gracias Un honor y un gustazo Por la onda El jueves que viene Plaza de la Música No quedan muchas entradas Así que quien tenga en mente Ir Ahora Compre ahora Se agota En un ratito se agota Y está medio en eso Así que den entradas .com.ar O mismo en la disquería Que venden Y si no que te sigan en las redes Y ahí se enteran De todo lo que haces Se enteran de absolutamente Todo Gracias Juan Un placer Gracias Juan